Muy buenas a los más dulceros de la casa. Hoy vengo con una tarta sin horno de queso y frambuesas y, además, en su versión más saludable. ¿Quieres dulces sin remordimientos? Pues quédate entonces porque empezamos ya. En primer lugar, vamos a preparar la primera capa de nuestra tarta, la base. Para esta base, trituramos dátiles deshuesados. Si son dátiles tipo metjul, mucho mejor. También nueces y copos de avena hasta convertirlos en una especie de arenilla. Esta masa la colocamos en el fondo del molde forrado con papel vegetal y la aplastamos para que quede una capa compacta. Reservamos la base de la tarta en el frigo mientras preparamos el resto de ingredientes. El siguiente paso es hidratar las hojas de gelatina. Para ello, en un recipiente grande echamos agua fría y sumergimos aquí las hojas de gelatina una a una dentro del agua, para que no se peguen entre sí. Tritura las frambuesas en una picadora potente y cuélalas para quitarle las semillas y que queden bien limpias. Ahora, en una olla echamos la leche de coco, el queso crema, las frambuesas que acabamos de triturar y el endulzante al gusto, puedes usar leche de animal o vegetal. En mi caso también he usado stevia líquida, pero puedes usar el endulzante que más te guste. Como siempre tienes varias opciones, azúcar moreno, blanquilla, sirope, eritritol y otras muchas más. Para esta tarta puedes usar el fruto del bosque que más te guste, pueden ser arándanos, fresa, mora o cualquier otro tipo. Calentamos los ingredientes a fuego medio hasta que queden bien integrados. Remueve de vez en cuando para que no se pegue en el fondo. Luego escurrimos la gelatina que teníamos hidratando en el agua fría y la incorporamos a la olla junto a los demás ingredientes. Removemos y dejamos que la gelatina se disuelva bien durante unos minutos más. Cuando tengamos la mezcla homogénea, apartamos del fuego y lo echamos sobre la base de la tarta que teníamos reservada en el frigorífico. Dejamos enfriar la tarta a temperatura ambiente y luego la pasamos a la nevera para reposar durante 4-5 horas más o menos. Para decorar la tarta vamos a preparar un sirope de frambuesas. En una cacerola ponemos las frambuesas y añadimos el edulcorante. En mi caso he echado 2 cucharadas de panela, pero puedes usar el azúcar que prefieras. El sirope lo hacemos a fuego medio, más bien bajo, removiendo y apretando las frambuesas para que se rompan en pequeños trocitos. Luego pasamos el sirope por un colador para quitarle las semillas. El hecho de quitarle las semillas es simplemente para que sea más agradable al paladar. Pasados unos minutos el sirope habrá reducido y el azúcar estará totalmente integrado con la fruta. Cubrimos toda la tarta con este sirope y finalmente ponemos unas frambuesas por encima. Y ya tendríamos preparada la tarta de queso y frambuesas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!